Navia Comercio a pie de calle es ya un eslogan, una marca conocida por, por lo menos conocida por todos, ¿no? Organización de eventos, acciones promocionales, dinamización del comercio, todo ello pues ha sido posible gracias al Plan Estratégico de Comercio de Navia. Su gerente, Inés Rodríguez, nos acompaña hoy, bienvenida. Hola, gracias. Y Plan Estratégico de Comercio, Inés, que por refrescarnos la memoria, ¿cuánto tiempo lleva desarrollándose? Bueno, pues lleva ya más de cuatro años, que en teoría era la vigencia del Plan Estratégico, surgieron con idea de duración de unos cuatro años, pero bueno, por fortuna, pues seguimos teniendo, contando con un Plan Estratégico de Comercio, entonces lleva ya, pues eso, más de cuatro años, y bueno, el Principado sigue apostando por estos planes, de hecho, pues van surgiendo más, el año pasado todavía surgió un nuevo plan, además en el occidente de aquí de Asturias, concretamente en Vegadeo, entonces, bueno, pues en momento siguen apostando por esta opción como manera de dinamizar y fortalecer el sector comercial en Asturias. ¿Qué logros se han llevado a cabo en el Consejo de Navia? Bueno, pues yo creo que en el Consejo de Navia, lo que intentamos, aparte de hacer, bueno, pues campañas concretas de dinamización comercial, el objetivo es llevar a cabo acciones que se mantengan en el año, o sea, en el año, perdón, que tengan continuidad en los años, ¿no? y facilitarles a los comerciantes y a los establecimientos asociados, pues herramientas para, bueno, pues mejorar en sus negocios, fidelizar a los clientes y fortalecer e incrementar las ventas, ¿no? Que yo creo que es el objetivo principal. Entonces, bueno, pues dentro de esto que te comento, hemos conseguido instalar o estamos en ello, el sistema de fidelización de clientes, que es una herramienta realmente útil, puesto que tiene varias vertientes, tanto como la tarjeta de puntos en sí, como, bueno, a nivel interno, los comercios y los establecimientos que tiene en el sistema, pues le sirve también para tener una base de datos extensa de todos sus clientes, conocer mejor a sus clientes, poder obtener estadísticas, pues de consumo, de hábitos de compra, entonces, bueno, este es un sistema que llevamos como unos dos años y medio, más o menos, está arrancando y, bueno, creemos que es uno de los puntos fuertes del plan estratégico. Aparte, bueno, pues también otra herramienta que está arrancando y que esperemos que tenga, pues una fuerza importante, es la plataforma de venta online, ¿no?, que es otra herramienta que no hay que olvidar y que no hay que desechar, ¿no?, ya que hoy en día, bueno, pues internet es una competencia dura para el sector del comercio, entonces, bueno, pues creemos que Navia Comercio a Pie de Calle, pues aparte de fortalecer el comercio en los establecimientos físicos, también tiene que tener presencia online y estar ahí, ¿no?, en internet, entonces, también esa es otra herramienta que estamos gestionando, que todavía no está operativa, pero que yo creo que a lo largo de este año ya pueda estar operativa, entonces, yo creo que esas dos herramientas sí son importantes por eso, porque son herramientas que tienen continuidad y que permiten al establecimiento, pues, ponerse al día y mejorar, ¿no? Para que un proyecto funcione, en este caso Navia a Pie de Calle, pues hace falta que quienes participan en él crean en él. En ese sentido, ¿cómo se ha ido comportando, pues, los empresarios, los comerciantes, cuántos asociados hay, se han ido agregando a lo largo del tiempo, no sé? Bueno, como en todas las asociaciones hay altas y bajas, o sea, es difícil mantener siempre un número constante, ¿no?, pues, por diversos motivos, por cierre de negocios, bueno, la actual situación que estamos atravesando es muy complicada, porque, bueno, hay muchos recortes, entonces, la gente, pues, en ese sentido, es una situación difícil ahora mismo, ¿no? Pero, bueno, más o menos, yo creo que desde que yo llevo con él, con él, gestionando el plan estratégico del comercio, más o menos, se mantiene el mismo número, pues, ya te digo, por bajas de cierres de negocios, pero también hay altas, entonces, bueno, vamos manteniendo ahí un poquitín y compensando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que ahora mismo hay una sensación de desánimo, ¿no?, pero yo creo que es por la situación por la que atravesamos, pero a nivel de la asociación, yo creo que, bueno, intentamos mantener ahí, bueno, pues, la ilusión por intentar, bueno, idear nuevas campañas o copiar, a lo mejor, actuaciones que están haciendo en otros lugares y que están funcionando, bueno, pues, adaptarlas a Navia, a nuestro sector, y, bueno, estamos ahí intentando, entonces, yo creo que conseguimos mantener ahí un poquitín la ilusión por intentar mejorar y por intentar fortalecerlos, ¿no? Además, colaboramos muy estrechamente con la Asociación de Hostelería y Turismo con Destino Navia, con lo cual, entre las dos asociaciones, bueno, pues, ya somos ahí una masa importante de empresas para poder llevar a cabo acciones importantes, ¿no? ¿Y qué puntos fuertes podríamos decir que tiene Navia? ¿Comercios de todo tipo? ¿Falta algo? ¿Servicios? Yo creo que a nivel comercial, Navia, pues, prácticamente abarca todo tipo de comercio pequeño, ¿no? Desde, bueno, no sé, desde alimentación, mobiliario, yo creo que todo tipo de sector, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sí que a lo mejor hace falta, pues, no sé, más visibilidad, yo creo, ¿no? Pero, por lo demás, yo creo que puede cubrir todo el ámbito de necesidades que podamos tener, ¿no? ¿El cliente es de Navia o también hay caída de consejos limítrofes? No, hombre, hay caída de consejos limítrofes, claro, Navia es cabecera de comarca, es el núcleo más habitado de la comarca, el Parque Histórico, entonces, por supuesto que sí que en ese sentido tenemos una caída de toda la comarca del Parque Histórico, incluso no del occidente, pero, bueno, sí una caída importante, claro que sí. Sí. Muy bien, pues, ya para terminar, no sé, entre las últimas acciones estuvo esa compra solidaria que llevaron a cabo todos los planes estratégicos, no sé si hay programado ya con feces algún evento. Sí, sí que hay, a raíz de lo que dices de la colaboración con otros planes estratégicos del comercio, estamos en continuo contacto y, de hecho, estamos ya preparando otra acción conjunta, pues, para este año 2013, ¿no? Entonces, en ese sentido es una buena noticia porque, bueno, hay muy buena sintonía con el resto de planes estratégicos de Asturias y muchas ganas, pues, de empezar a, aunque independientemente cada uno, pues, en su propia localidad desarrolle campañas o distintas actuaciones, si entre todos, pues, por lo menos dos o tres campañas al año hacerlas conjuntamente, aunque no coincidan en las fechas, pero sí el mismo tipo de campaña y ayudarnos unos a otros y que los planes estratégicos de estas villas de Asturias, pues, tengan mucha más visibilidad, ¿no?, y se nos conozca y se vea el trabajo que hacemos. Y sí que estamos ahora mismo preparando una acción que yo creo que va a ser una acción, por lo menos estamos apostando por ella, ¿no? Bueno, la hacemos en colaboración conjunta con Destino Navia, como te decía, colaboramos mucho con esa asociación y con el Ayuntamiento de Navia, en este caso, y estamos organizando las Noches Blancas. Es un evento que, bueno, surge de ver que esta iniciativa ya se ha hecho en otros localidades de España y con gran éxito, entonces, bueno, pues, estamos intentando adaptarla aquí a Navia, será en el mes de junio, y pretende ser un evento cultural, comercial, musical, gastronómico, es decir, vamos a englobar una serie de actividades conjuntas para desarrollar durante esos dos días y, sobre todo, van a ser actividades que se van a programar en la calle. Desde pasarelas de moda hasta stands de venta al público, las tiendas ampliarán su horario de venta comercial, estarán abiertas hasta las 11 de la noche, con importantes descuentos, habrá sorteos, conciertos en la calle. Ya tenemos confirmados, bueno, pues, la asistencia de la Reina del Truébano, el grupo de Kenson de Puerto de Vega, un grupo de Gijón que se llama Sentenciados, es decir, estamos acabando de cerrar el programa, pero van a ser un montón de actividades de ocio y, bueno, pues, eso, mezclar también gastronomía, porque los establecimientos de hostelería, pues, ofrecerán tostas, van a ser más de 30 tostas distintas, entonces, bueno, van a ser una serie de actividades con el ánimo de que la gente, bueno, salga a la calle, de dinamizar la calle, de que haya ambiente y, bueno, y de que el comercio y la hostelería, pues, esos días, bueno, por lo menos tengan visibilidad y ayudemos a dinamizarlos, ¿no? Pues, muy interesante, estaremos pendientes para dar cuenta de ello. Sí, claro que sí. Inés Rodríguez, gracias. Gracias.